Bueno, hola, hoy está la catástrofe Aquí estoy justo, la Torre Eiffel, justo detrás mío Está llenísimo de gente Voy a tratar de hacer un video para ustedes Del videoclip de Gonzalo Fee, On Travel Lo van a ver muy pronto en la canal de YouTube O sea, aprovechenlo al máximo La canción se llama Vuelo Y en cada viaje dejé un poco de mí Erra sinando toda mi herencia No pude llegar al sol No pude llegar a ti Sin embargo, fueron Siempre vuelo un poco Vuelo Hacia ti Vuelo 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 como un loco Cruza de aquí Construyendo mi revolución Ansiedad de la vida No queda nada después de yo De amor El tiempo no importará Mi lucha continuará Y estoy convencido Que al final Conseguiré Por eso Vuelo Siempre vuelo un poco Vuelo Vuelo Hacia ti Vuelo 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 como un loco Fruzado aquí Construyendo mi revolución Quiero más